hola hola espero que todos estén bien amigos del canal vamos a comenzar a hacer un vídeo con este suzuki maruti año 97 este vehículo me lo traen porque no enciende por ahora le estoy cargando la batería la batería la batería es nueva pero el problema está en que el vehículo no enciende ok porque les voy a hacer un vídeo de este vehículo que es viejito es porque bueno ya ustedes saben que siempre les hago vídeos de vehículos más nuevos aquí tengo un corsa el hyundai accent de aquel lado tengo que exportar y bueno ya yo les he realizado bastante vídeos de referente a estos vehículos pero no tengo un vídeo de este vehículo en el canal entonces vamos a esperar que se cargue la batería después que se cargue la batería vamos a comenzar a hacer unas pruebas la persona que me lo trajo me dice que de un momento para acá el vehículo no le enciende el check engine y él me dice que antes cuando él empezó a causar esta falla intermitente que cuando no encendía el check engine el vehículo no encendía después cuando encendía el check engine el vehículo encendía pero finalmente después me dice que el check engine encendía pero el vehículo de igual forma no quería hacer nada pues daba arranque solamente pero no terminaban de encender y finalmente ahora no enciende ni check engine ni el vehículo nada entonces está está totalmente muerto ok vamos a comenzar a hacer el vídeo un ratito más después que cargue la batería empezar a hacer las pruebas vamos a ver si consigo algo de material de este vehículo en 97 y como les dije anteriormente nunca he realizado un vídeo de diagnóstico de este suzuki maruti vamos a mostrarles por aquí el motor este motorcito de tres cilindros allí lo tienen esta es la batería y bueno vamos a esperar que termine de cargar para comenzar a hacer el diagnóstico como vemos tenemos aquí el vehículo en contacto y la luz de check engine no está encendida vamos a apagar el contacto y le damos contacto nuevamente vemos que no enciende ok no tenemos entonces luz de check engine encendida vamos a la parte delantera ahora porque quiero ver si la computadora está reaccionando como voy a ver voy a revisar si tengo voltaje de referencia en el sensor tps debería tener un voltaje de 5 voltios en el tps un negativo y la otra base de señal ok entonces aquí yo tengo el conector del tps y con el power proof vamos a verificar entonces aquí vemos que tenemos 0 voltios 0 voltios tenemos negativo y tenemos 0 voltios ok entonces qué pasa no tenemos reacción de la computadora hasta los momentos lo que tengo que comenzar a hacer bueno ya revisé los fusibles en la parte interna y todos los fusibles están buenos estos fusibles que tenemos por aquí aquí tenemos un conector de diagnóstico y aquí tenemos la caja de fusibles todos estos fusibles están buenos todos los fusibles están buenos pero la computadora no está reaccionando entonces voy a ubicar la computadora voy a ver cuál es el modelo de la computadora para ver si consigo el diagrama eléctrico y de esta manera poder revisar los negativos y positivos ok vamos a hacer esto entonces bueno aquí estoy revisando la computadora porque este no he conseguido el diagrama eléctrico para revisar las corrientes entonces quiero revisar la computadora para saber si veo algo sospechoso pero todo se ve bien pues claro está que en estos vehículos no bueno en cualquier vehículo algunas veces no es necesario ver el daño físicamente y bueno esto no se ve mal estas manchas son o sea no no es nada mojado nada de eso son manchas nada más que tiene bueno todo aparentemente está en orden así que vamos a tener que seguir revisando el cableado para ver si consigo algo por allí o algún relé que esté funcionando mal y seguimos este es el modelo de la computadora la computadora va ubicada de aquel lado ahí está el conector va por la parte de la esquina del corne ese que está allí y bueno vamos a seguir revisando para ver que conseguimos bueno amigos aquí tenemos entonces la computadora allí donde están viendo ese alfiler ese viene siendo un positivo directo es lo que estoy sacando la cuenta por los relé de ignición el que alimenta este varias cosas en este vehículo entonces por lo menos tengo un positivo que es con ignición que va a salir desde un relé ese no no tenía corriente ahora me fui a la parte delantera me fui a la parte delantera por aquí y por aquí tenemos unos relevadores que alimentan el sistema este alimenta la bueno este creo que es el de ignición el relé de ignición y después éste va a mandar un positivo a este otro relevador para que se activa para que se activa y activa lo que es la señal de la bobina la bobina no la bomba de gasolina la computadora mediante este cable citó rojo con negro aquí lo pueden apreciar este cable citó que no tenía corriente ahora yo le voy a dejar el power proof porque no tenía corriente pero me parece que el problema está en el relevador y no en el sistema eléctrico por qué porque cuando yo le doy contacto aquí fíjense que tengo positivo directo ok tengo positivo directo en ese que viene siendo el cable azul con blanco en este no tengo corriente pero cuando le doy contacto al vehículo si me llega corriente entonces yo voy a probar fíjense que aquí no tenía corriente en este cable negro con rojo si lo probamos allá en la salida de la computadora en la salida de la computadora vamos a chequear por aquí fíjense negativo ahí tenemos negativo entonces yo le voy a dar contacto ahora y vamos a ver si me llega el negativo el positivo perdón fíjense que tengo negativo todavía aquí no tengo presencia check engine ahora nos vamos a ir nuevamente al relevador nos vamos a ir al relevador que alimenta el sistema y vamos a verificar aquí tengo positivo ahí está positivo aquí tengo una señal negativa aquí tengo positivo qué quiere decir tengo dos positivos una señal negativa y debería salir el positivo por este lado y no está saliendo vamos a ver si le doy unos golpecitos al relé para ver si se activa ahí se activó fíjense y se escuchó lo que es la bomba de gasolina ok ahí tengo positivo vamos a ver si tengo presencia de check engine ahora fíjense ya nos llegó la presencia check engine aquí y debería tener positivo en este cable ahí está el vehículo allí debería encender ahí está el vehículo en funcionamiento tenemos el vehículo en funcionamiento el problema no era la computadora el problema estaba en el relevador está pues está en el relevador que alimenta la computadora y la bomba de gasolina bueno la bomba de gasolina es porque al llegar de corriente a la computadora la computadora va a activar la señal para la bomba de gasolina y todo eso ok entonces aquí tenemos el vehículo en funcionamiento ya lo que me queda es ubicar el relevador reemplazarlo reemplazarlo y bueno esto sería todo para este diagnóstico de este suzuki maruti ok espero que les sea de agrado el vídeo no conseguí diagramas estuve buscando diagramas por todos lados pero no conseguí quizás tenga por allí uno por entre toda la información que tengo pero la verdad es que no conseguí nada estuve buscando por todos lados conseguí el suzuki swift de otros modelos suzuki pero de este modelo no conseguí nada entonces este señores espero que les guste el vídeo compartan suscríbanse dejen manito arriba y bueno nos vemos para la próxima hasta luego